Tengo con más de Bot Burger y seguiré con el hermano gordito de todos ellos, el hermano obeso, de Bot Burger, el hijo, el hijo gordito que no puede estar, con la forma de la hamburguesa también voy a hacerlo, con la forma de la hamburguesa, hasta el menos, ha sido en promoción igual. El hijo gordito de Bot Burger, el famoso tipo de Bot Burger, el hijo gordito que no puede estar, con la forma de la hamburguesa, hasta el menos, ha sido en promoción igual. ¡Gracias!